hola sean bienvenidos nuevamente a Waikuna Jeff bien hoy nos vamos a dirigir a la feria de la salteña así que acompáñennos Round 1 bien ya estamos en la décima séptima feria de la salteña a ver vamos a ver los productos que nos ofrecen ah 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 bien ahora estamos haciendo una pila para conseguir una salteña y es que me ha llamado la atención de esta saltañería, su menú tiene un menú muy interesante en especial me llama la atención ese que dice Abaspectum ahora vamos a probar que tal está una de Abaspectum ¿verdad? ¿para llevarlo para la mesa? ¿tiene alguna mesita? no, yo no voy a llevar una vacía aquí por favor bien, llegó nuestra saltaña de Abaspectum, a ver vamos a probar que tal está y como podrán ver pues hay mucha gente, está bastante lleno ¿se alcanzan a ver? a ver vamos a ver que tal sabe ahora vamos a ver por qué el nombre de la salteña a comienzos del siglo XIV la señora Juana Manuela Gorriti nacida en Argentina concretamente en la ciudad de Salta tuvo que huir junto a su familia a Bolivia por muchos años dicha familia estuvo marcada por la extrema pobreza y en esa desesperación hizo estas empanadas unas empanadas caldosas que les llamó salteñas miren unas salteñas vienen así es relativamente una empanada como podrán ver y las empanadas o sea el nombre viene en español que debería ser empanar que sería recubrir con una masa un relleno pero el origen en realidad es árabe ahora vamos a probar que tal están esto se tiene que comer de esta manera agarran y la verdad es que tiene un gustito bastante particular a mi parecer está bastante bueno muy rico no sé si alcanzan a ver se notan las habas la papa y tiene pollo y la verdad es que me ha encantado muy bueno la verdad bastante innovadora esta salteña de Abaspectu me encantó vean este es su menú de esta salteñería y la verdad es que la de Abaspectu estuvo buenísima es la una salteñería que se llama Nico bien a ver ahora vamos a buscar una salteña que nos llame la atención porque dice que hay bastante comunes y pues no llama tanto la atención que se pueda decir ¿no? aquí hay una salteñería que me ha llamado también la atención por su menú se llama salteñería Tiki y como podrán ver pues tiene un menú bastante interesante tiene pique charque uuuy quinoa bajadito 28 el de quinoa me ha llamado la atención así que vamos a probar ahí vamos a hacer una pila para comprar la ficha una de quinoa me dan 7 me dijo si me dio 6 son 2 ¿y cuál cuesta? no, una nomás una de quinoa una es ve dos pollas picantes unos picantes y otros normal sería disculpe el de cuy ¿cómo es? conejo o sea ¿qué tiene más aparte del conejo? así más o menos conejo papas ¿qué? ay, ay, ay a ver si me convence así bien le hemos pedido una salteña de quinoa bien ¿saben lo que hubiera sido genial? bueno en mi punto de vista es que hayan mini salteñas cosa de que esto hubieras podido degustar un montón en diferentes lugares bueno eso es una opinión personal ¿no? o sea esto ya depende de cada uno lo que hubiera sido genial lo que hubiera sido genial ным Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por visitar este canal. Coman bien, vivan bien y hasta la próxima. Gracias por ver el video.